El gobernador Manuel Velasco Cuello asistió al evento de ratificación de Chiapas en el Movimiento Internacional de Comunidades Seguras que realiza el Instituto CISALVA, Centro de Investigaciones y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social de la Universidad del Valle de Cali en Colombia. El mandatario estatal detalló que la redesignación que recibe Chiapas por parte del Instituto CISALVA en su calidad de centro certificador de comunidades seguras a nivel internacional para América Latina y el Caribe, se debe a que ha cumplido con los principios que marca este esquema, como son la promoción de la seguridad ciudadana, la salud, educación, infraestructura, entre otros. El jefe del Ejecutivo destacó que dentro de las actividades aplicadas se focaliza el impulso a la cultura de la prevención y la participación ciudadana para garantizar un modelo de seguridad ejemplar. Por ello, dijo en Chiapas, se han profesionalizado aún más los cuerpos policíacos, se creó la moderna Policía Fuerza Ciudadana y se han rescatado espacios públicos para impulsar el deporte y la sana convivencia, entre otros.